Esto es Tribuna Fama. En una combinación de hermosura, talento e inteligencia, Lorena Chayván de 20 años de edad resultó la ganadora de Nuestra Belleza Puebla 2015. Fue una velada mágica en el que Lex Timbiriche Eduardo Brito y Oscar Cruz, ganador de la primera edición del certamen, La Voz México, también mostraron su talento. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.